¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a Domingo de Cine En esta ocasión el estreno más fuerte evidentemente es Suizar Squad Pero como ya hablamos de ella en un video especial, le dimos su propia reseña Pues no la vamos a mencionar este Domingo de Cine Pero les voy a dejar el link en la descripción Por si la quieren ver y quieren revisar qué opiné acerca de El Escuadrón Suicida Pues bueno, lo pueden checar en nuestra reseña que subimos el martes pasado Y como tal, bueno, pues fue la única película que vi en cines esta semana Entonces no va a haber reseña de cine per se Sí vamos a tener nuestra tradicional lista de estrenos Pero primero vamos a continuar con nuestras reseñas de las cintas animadas DC Comics Y el día de hoy toca Batman, Superman, enemigos públicos Esta es ya la quinta película Si es la quinta, tres... No, es la sexta, es la sexta película que produjo DC de forma animada Se salió en el 2009 Y está basada en el primer cómic de... en el arco de cómics De Job Love, de Batman, Superman, The World's Finest Y básicamente la trama es que viene un meteorito gigante de Kriptonita Entonces Luthor, que a través de manipulaciones mediáticas Logró hacerse con la presidencia de Estados Unidos Pues quiere incriminar a Superman Y empieza a decir que la onda radioactiva que emana este meteorito Lo está volviendo pues malo Lo está deschavetando, lo está enloqueciendo Y conforme este meteorito se acerque más a la Tierra Aparte del daño que va a causar el impacto Pues va enloquecer cada vez más a Superman Entonces aprovecha también ahí un poco de esta manipulación Que se le da bastante bien al señor Luthor Para hacer... para aparentar que Superman mató a Metallo Y hacerlo como el enemigo público De ahí el título Número uno de la nación Todo el mundo empieza a desconfiar del hombre de acero Luthor obtiene como más poder político También vemos a Amanda Waller Ahorita que viene fresca de su interpretación en Suicide Squad Con Viola Davis Pues aquí vemos una Amanda Waller más clásica No tan villanesca Porque en este rol es más como agente del gobierno Vigilando o trabajando de cerca con el presidente Luthor Pero sin tener un rol tan protagónico Como en la formación del escuadrón Simplemente es un buen detalle Porque la voz de Amanda Waller Al igual que la de Batman Y al igual que la de Superman Y la de Luthor Son los mismos que hicieron las voces Para las cienes animadas de Bruce Timm Tenemos a Tim Daly A Kevin Conroy A Clancy Brown Un elenco espectacular Que si crecieron con estas caricaturas Pues como siempre se los he dicho Gran parte de las voces de estas cintas animadas Vienen de ahí Algunas veces no tanto Porque quieren darle oportunidad A otro tipo de Batman Por ejemplo En The Dark Knight Returns Que se necesita un Batman más viejo Y más cansado Pues está Frank Weller Nuestro querido Robocop Como la voz de Bruce Wayne En lugar de que sea Kevin Conroy O ya en las A partir de la que podría considerarse Como adaptaciones de New 52 Pues tenemos a Jason O'Mara En el papel de Batman Entonces Aquí sí Se respetan las voces del Timbers Lo cual le da un toque adicional Y pues bueno Para después del asesinato De Metal a manos de Superman Luthor pone una recompensa en la cabeza Por la cabeza de Superman Y obviamente por su criminal Su cómplice Su compa Su valedor Y posiblemente también acá Su compañero doméstico El buen Batman Entonces todos los villanos Se dejan caer Para poder cobrar Esta jugosa recompensa Más aparte Esto va a la parte De que necesitan Destruir el meteorito Antes de que impacte con la tierra Pero obviamente El ego de Luthor Lo ciega No logra calcular bien Y necesitan recurrir Al Toyman Japonés Un niño genio Que se dedica a crear mecas Si son fanáticos De este género O del anime En particular Pues van a Apreciar este detalle Y este personaje Que le da Esta jovialidad Esta inocencia Casi infantil Donde crea Un robot gigante Basado en sus seres favoritos Batman y Superman Para poder destruir El meteorito Esa es la trama En general A grandes rasgos Es una película Que muestra muy bien La amistad Y la dinámica Entre Batman y Superman Que es lo que vale la pena Muchas de estas cintas animadas Son muy cortas Duran 69 minutos Entonces no puedes Explayarte mucho No puedes darle mucho tiempo A ciertos personajes Pero hay bastantes cameos Hay bastantes guiños A cosas clásicas Del universo DC Vemos a Mongu La Gorilla Groff A Black Manta A Banshee Muchos de los villanos Que se dejan caer A Bane También por ahí Para poderlos atrapar Pero digamos Que los que tienen El rol antagónico Aparte de Luthoro Los que van a ser Como este punto de conflicto Que son los héroes Patrocinados por el gobierno Son Major Atom Major Force Captain Atom Perdón Captain Atom Major Force Power Girl Que es la versión alterna De Super Chica Que tiene la voz De Alison Mack La que recordamos Para haber sido Chloe en Smallville Pues aquí se rifa Como Power Girl Entonces Es una película Llena de easter eggs Llenas de cameos Precisamente por Esta casa Que se hace También los vemos Pelear contra Hawkman Y contra Captain Marvel Ahora conocido Como Shazam Pero en aquellos ayeres Todavía se le decía Captain Marvel A Billy Batson Pero bueno El nombre es lo de menos El personaje sigue siendo El mismo Digamos Es una película divertida Corta Pero que Empatiza mucho La relación De amigos Que tienen Clark Kent Bruce Wayne Bueno Más sus alteregos De hecho no los vemos Creo que nada más En una escena Se ve Sale sin máscara Batman En general Es mala la relación De compañeros Que tienen Superman Y Batman Los sacrificios Que haría cada uno Tanto por la tierra Como por ellos mismos Porque son compas Son valedores Entonces tienen que cuidar Como siempre Les voy a dejar el link Por si la quieren comprar En Amazon México Para Seguir fomentando El correcto Apoyo A los creadores De contenido Y Seguir demostrando Que somos fans Haciendo las cosas De manera correcta Esta fue la reseña De DC Superman Batman Public Enemies Y ahora vamos a ver La lista de estrenos ¿Y qué tenemos en estrenos? Bueno Regresa el señor Keanu Reeves En un papel de abogado Después de aquella clásica El abogado del diablo Donde se luce bastante Junto con Al Pacino Pues otra vez Le toca ser Un abogado Pues bastante Complicado En la corte Porque tiene un caso Difícil Tiene que defender A un chico De 17 años Que acaba de asesinar A su padre Multimillonario Entonces pues La tiene La tiene difícil El señor Keanu Reeves Que interpreta Richard Ramsey En esta cinta De mal Abogado del mal Pero también Van a tener Un poco de ayuda Ya que recluta A una joven abogada Todavía no con tanta experiencia Pero que si La necesita Para riparse En el caso La siguiente película Que se estrena Es del director Anthony Lucero Que se llama Sushi a la mexicana Donde Juana Que es una chef Que vive en California Pues tiene un talento Inato Para poder picar Las cosas De forma espectacular De ahí se mete A un restaurante De sushi Y empieza a aprender Cómo se hacen los rollos Y también logra Absorber todas Estas técnicas Y logra destacar Y tiene que enfrentar Pues algunas cosas De cultura Y todas estas cuestiones De Ah es que eres mexicana Tú no puedes hacer sushi Porque es japonés Es como enfrentarte A un ambiente hostil Pero que tu talento Va a destacar Una historia Que hemos visto De mil formas Pero bueno En esta ocasión Llega En forma de chef Y en forma de Restaurant de sushi Y finalmente Tenemos a Ben Foster Interpretando a Lance Armstrong En una cinta llamada El engaño del siglo Este famoso ciclista Que fue Bastante polémico Porque después de ganar Vaya vez El Tour de France Resultó que se metía A chochos mágicos Para poder Incrementar Su performance Y fue donde Cayó Esta imagen pulcra Que tenemos El señor Armstrong También por ahí Tuvo cáncer Y ha sido una figura Interesante En el mundo del deporte En el mundo del ciclismo Por todo lo que lo ha rodeado Así que si quieren conocer Un poco de su vida Obviamente dramatizada Y con algunos toques Para que la película Pues funcione más Y sea más dramática Pues pueden ir a ver El engaño del siglo Estos son los tres estrenos Evidentemente Suizar Squad Que no está en Cinemex Ahí tuvieron un problema Con la distribuidora Y lamentablemente Los que más sufren Pues son Ustedes El público Porque tiene opción Menos opciones Para ir a ver Y las opciones Que hay seguramente Se llenaron Porque todos los que La planeaban ver En Cinemex Pues tuvieron que recurrir A Cinépolis Entonces Ni modo Acomódense Busquen un Cinépolis Que les quede cerca Si de cualquier forma Ya ustedes eran usuarios Asíduos de Cinépolis Pues no sufrieron Ningún percance No se vieron afectados Por esta situación Pero los que tenían pensado Ir a Cinemex Pues bueno Si buscan más opciones Es una película buena Vale la pena verla No es perfecta No es excelente Tiene algunos detalles Que no me parecieron Pero no creo que sea mala Simplemente no destaca En ningún sentido Si quieren conocer Más a fondo Mi opinión de Suicide Squad Como se los dije al principio Está ya la reseña En este canal Les voy a dejar El link En la descripción Para que lo puedan checar Mañana nos vemos En lunes de show La segunda parte Con Alfonso Obregón Voz de Kakashi Voz de Shrek Voz de Silvestre De los Looney Toons También por ahí Ha hecho voces Para las cortinillas Del Panda Show En fin Un actor de doblaje mexicano Muy querido Muy prolífico Y que también Fue un placer Haberlo tenido aquí Así que no se pierdan La segunda parte De la plática Que tuvimos con Ponchito Obregón Y ya es todo Por este domingo de cine Nos vemos mañana Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!